... Así se desempeñaba en el aire antioqueño Guayacán, la aeronave eléctrica radiocontrolada en la que participaron en su diseño y fabricación más de 30 estudiantes de ingeniería aeronáutica de la UPV, que tras superar varias pruebas de vuelo, soñaban con ver compitiendo contra similares en abril pasado en el concurso Design Wheel Flight 2020 en Wichita, pero que por cuenta del coronavirus nunca pudo llegar al cielo estadounidense. Este avión era además la posibilidad de la Institución de Educación Superior Antioqueña de superar el puesto 20 que en la versión 2018-2019 habían obtenido. Esta vez se enfrentarían a 130 universidades y las ganas de demostrar que las experiencias pasadas seguramente servirían para aspirar incluso a ganar el primer lugar. Pero la pandemia dio al traste con el desarrollo de la Muestra Internacional y Guayacán, nombre en homenaje al vistoso árbol quedó en tierra sin posibilidad y al zar vuelo. Por el contrario, los esfuerzos pasaron a desarrollarse desde los computadores en el hogar. Yo creo que para todos era un reto, nadie ha estado preparado para esta situación y realmente en un principio fue complicado acoplarnos a esa nueva realidad, pero luego pudimos desarrollarlo de la mejor forma. Yo creo que eso hace parte de nuestra formación y de muchas de las capacidades que podemos realizar como ingenieros. Ver todo esto es como que lo llena uno de orgullo, como que le muestra que uno, todos los sacrificios que hizo sí valieron la pena y verlo ahí no en algo físico, sino verlo en un CAD, un programa, verlo renderizado, ver que uno lo ponga en redes sociales y que la gente le llame la atención. Y es que sin lugar a dudas, cuando uno escucha un sonido supersónico como este, se ve obligado a mirar al cielo para intentar capturar con los ojos la silueta de la aeronave responsable. Niños y grandes generalmente resultan atraídos por estos aviones de combate como los Cafir, que son de origen israelí, o los Dassault Miras V, oriundos de Francia, que en la actualidad están al servicio de la Fuerza Aérea de Colombia. Estos exponentes de larga trayectoria en la protección de los cielos del país y apoyo militar en tierra son insumo importante para estos estudiantes de diseño de aeronaves de la UPV que durante estos meses de emergencia sanitaria lograron crear nuevos diseños en modalidad virtual que podrían tener desempeño de combate y apoyo de tropa. Fue un proceso más de adaptarnos y conocer nuevas plataformas para trabajar. Fue un trabajo en grupo muy fluido, muy buena comunicación. Lo cual nos permitió realizar este primer diseño conceptual de la aeronave que tenemos, que es el NM-115 Eagle. Según los docentes, atrás quedaron las charlas sobre motores y por otro las funcionalidades de las alas, tal como lo cursaron en las clases de propulsión y aerodinámica. Para diseño 1 y diseño 2, los alumnos interconectaron esos elementos y propusieron ideas nuevas en los proyectos aéreos resultantes. Los estudiantes de ingeniería aeronáutica crearon una aeronave de apoyo a uniformados en tierra que están en misión. Esta referencia hace años no evidencia nuevos modelos, aspecto que abrió la posibilidad a los estudiantes para mejorar lo existente. Fue así como nació el Scavenger W45, que significa, según un código médico, ataque de ave, todo un exponente de vuelo furtivo. Esa aeronave lo que tiene como virtud es poder alcanzar altas velocidades durante la etapa crucero, que son cosas que el resto de las aeronaves de los compañeros no ofrecen. También vio luz virtual el Nerea Messis, otra aeronave diseñada para el combate, tripulada remotamente y a velocidades supersónicas. Pero el componente militar no fue el único visto en estos trabajos hechos desde el confinamiento. También la aviación comercial tuvo su espacio con el ANK-400. Esta creación con aporte estudiantil desde Fredonia al suroeste de Antioquia fue pensada para poder transportar hasta 400 pasajeros y 42 toneladas de carga, con características tan singulares como no tener ventanas, pues fueron sustituidas por un sistema de entretenimiento a bordo. Es un avión supremamente grande con diferentes tecnologías, pues que en caso tal de que se llegue a construir puede presentar como gran competencia a las grandes manufactureras de aviones como son Boeing y Airbus. Estas innovaciones son para algunos de los estudiantes de ingeniería aeronáutica de la UPB prácticamente el previo a la graduación que llegará en el transcurso del año, para luego ingresar en un mercado laboral en el cual esperan demostrar sus capacidades de trabajo en equipo de cara a un sector en el que también sueñan con seguir volando con sus diseños. ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!